Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Mejor madre que la mía, mejor madre que la mía. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí. Más del gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí.